¡Vamos a la cola, Cholita! ¡Ahí está el Robotín, la Chulú! ¡Está Claudia, Luis, la Coti! ¡Ahí está la chiquifluna! ¡Marcela, la novia! ¡Por favor, que venga Robotín! ¡Sí, tú, tú, tú! ¡Ven, para acercarte la arena, ven! ¡Ahí viene Robotín! ¡Emocionado! ¡Buena, Robotín! ¡Esta vez sí está contenta, Robotín! ¡Vamos, Robotín! ¡Estoy feliz de la llegada de Robotín! Robotín, acércate, por favor. Primero, nombre real de Robotín. ¿Cómo se llama Robotín? ¡Gracias, Robotín! ¡Clarito, Robotín! ¡No, oiga, oiga! ¡Pelea de Robotín! ¡No, de estar en México, Robotín! ¡Por favor, es tu momento de TikTok, Robotín, por favor! ¡En 3, 2, 1, va! ¿Quieren saber si tengo novia? No, no tengo novia. Estoy feliz y soltero. ¡Enamorado de la vida! ¡En 3, 2, 1, él es! ¡Mirenlo! ¡Todo el Perú del mundo lo conoce! ¡El único! ¡No hay otro! ¡Él es! ¡Robotín! ¡En 3, 2, 1, va! ¡Miren tanto! ¿No te das cuenta? ¿De qué? Del parecido entre nosotras. ¿Que tú te pareces a mí? A ver si es cierto. Ahora, de perfil. Ahora, del otro lado. ¡Oigan! ¡Cantó trillizo! ¡3, 2, 1, va! ¡No piensen que es orderica! ¡Tampoco una olla de carapulcro! ¡Él es! ¡Globotín! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡Suficiente, gracias! ¡Karen, contenta que es! ¡No cabe duda! ¡Robotín! ¡El ORIU! ¡No hay otro! ¡No hay otro! ¡No hay otro! Gracias.